Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Y ahora estamos en vivo y a todo color para ustedes que nos están viendo a través de Ustream, de nuestra página de internet o a través de los medios sociales. Háganle click al link que aparece ahí y únase a nuestra conversación en vivo y a todo color. Estamos desde la escuela primaria Gateway en la 35 Avenida al sur de la McDowell con unos estudiantes muy bien portados del segundo grado de la maestra Kara Parker. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! Muy buenos días. Como ven muy entusiasmados. Estamos siendo parte con Mari Rábago de este hermoso programa a través de la nación Reading Across America. Estamos celebrando la lectura, estamos celebrando en las últimas horas. También celebramos el cumpleaños de Dr. Su, ese autor pues que definitivamente Dr. Su, que nos ha dado tantas y tantas obras maestras donde disfrutamos con nuestros hijos desde muy temprana edad. Y obviamente el propósito es promover la lectura entre nuestras familias. Muy interesante el hecho de que se unan padres de familia, los maestros, pero sobre todo que se vaya sembrando ese granito para que nuestros hijos, el futuro de esta nación, pues tengan esa pasión por la lectura. Porque ahí es donde está el conocimiento y ahí donde está el aprovechamiento académico que vamos a disfrutar en cuestiones económicas, en cuestiones de posiciones mucho más altas para nuestra comunidad. Así que si usted no lo ha hecho todavía en casita, le invitamos a que tenga un horario específico durante la semana donde usted y sus hijos puedan disfrutar también de una lectura de un libro que sea de interés dependiendo de la edad de ellos y por supuesto también que se una a estos esfuerzos dentro de los diferentes distritos escolares que participen con los maestros y con los niños. ¿Cómo estamos hoy, chicos? ¿Cómo estamos? I can't hear you. ¿Cómo estamos? Eso. Así me gusta. Les voy a dar la espalda tantito a nuestro auditorio a través de Ustream. Pero yo quiero leerles un libro que me encanta porque yo me quejaba mucho de mi nombre. Decía, mamá, tengo el nombre más repetido del mundo. Me llamo María Jesús. ¿Cuántas Marías conocen, chicos? ¿Muchas? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos Jesús conocen? ¿Cuántas Marías y cuántos Jesús hay aquí? Hay bastante también. Bueno, este libro que hoy voy a compartir con ustedes se llama Chrysanthemum. Es el nombre de una flor, pero también es el nombre de una niña que de repente no estaba muy conforme con su nombre. ¿Están listos para escuchar? Sí. Ay, no los escucho. Sí. Eso. Empezamos de esta manera entonces. Y es un libro de obra de Kevin Hicks. ¿Ok? Aquí vamos. The day she was born was the happiest day in her parents' life. She's perfect, said her mother. Absolutely, said her father. And she was, she was absolutely perfect. Her name must be everything she is, said her mother. Her name must be absolutely perfect, said her father. And it was, Chrysanthemum. Her parents named her Chrysanthemum. Chrysanthemum grew and grew and grew and grew. And when she was old enough to appreciate it, Chrysanthemum loved her name. She loved her name. She loved the way it sounded when her mother woke her up. She loved the way it sounded when her father called for a dinner. And she loved the way it sounded when she whispered it to herself in the bathroom mirror, Chrysanthemum, Chrysanthemum, Chrysanthemum. Chrysanthemum loved the way her name looked when it was written in ink on an envelope. She loved the way it looked when it was written with icing on her birthday cake. ¿Cuántos ustedes les gusta el que su nombre aparezca en el pastel de su cumpleaños? A ver, díganme cuántos. Eso, a mí también me encanta. And she loved the way it looked when she wrote it herself in her fat orange crayon. Chrysanthemum, Chrysanthemum, Chrysanthemum. Chrysanthemum thought her name was absolutely perfect. And then, she started school. On the first day, Chrysanthemum wore her signiest dress and her brightest smile. She went all the way. Hooray, said Chrysanthemum. School. Are you guys excited to come to school every day? Yeah. Muy emocionados por venir a la escuela, me dicen los alumnos de la maestra. Cara Parker, de segundo grado, le recuerdo a usted que está sintonizando con Mari Rábago en la 1190, o a través también de nuestros medios sociales de Ustream. Estamos en vivo en este momento, Reading Across America en el segundo grado, en el salón del segundo grado de la profesora Cara Parker, con estos alumnos increíbles. Estoy compartiendo con ellos una lectura, porque hoy estamos celebrando toda esta semana la lectura, la pasión por la lectura a través de nuestro país. But when Mrs. Shutt took roll call, everyone giggled up on her chrysanthemum's name. It's too long, said Joe. It scarcely fit in your name tag. Highly fits in there, said Rita, pointing. I am named after my grandmother, said Victoria. Your name after a flower? Chrysanthemum wilted. She did not think her name was absolutely perfect. She thought it was absolutely dreadful. The rest of the day was not much better. During that time, Victoria raised her hand and informed Mrs. Shutt, the chrysanthemum's name was spelled with 13 letters. That's exactly half of a name, many letters are there in the entire alphabet, Victoria explained. Thank you for sharing that with us, Victoria, said Mrs. Shutt. Now, put your hand down. Do you guys like nap time when you were in kindergarten or no? No. No. It was boring? No. Era burrito cuando les tocaba el tomar la siesta cuando estaban en kindergarten, dicen los alumnos del segundo grado aquí en la escuela Gateway Elementary. If I had a name like yours, I'll change it, Victoria said, and the students line up to go home. I wish I could that chrysanthemum. She was feeling miserably. Welcome home, said her mother. Welcome home, said her father. School is no place for me, said Chrysanthemum. My name is too long. Scarley fits at my name tag, meaning that it hardly fits in her name tag. And I'm named after a flower. Oh, piss, said her mother. Her name is beautiful. Your name is beautiful. And precious and and priceless and fascinating and wisdom, said her father. It's everything you are, said her mother. Absolutely perfect, said her father. Are you guys enjoying the lecture yet? Yes. How many of you guys like your name? How many of you guys don't like your name? Oh, ask. What is your name? And you don't like your name? And you don't like it? It's unique and beautiful. Let's keep listening, okay? Chrysanthemum felt much better after her favorite dinner, macaroni and cheese with ketchup. How many of you guys like that? Oh, that's nice. And evening filled with hugs and kisses and That night, Chrysanthemum dreamed that her name was Jane. And it was an extremely pleasant dream. She liked that name. The next morning, Chrysanthemum brought her most comfortable jumper to school. She walked to school as slowly as she could. Remember the first day? What was she doing? Jumping. Jumping and running, right? She was very excited. Now this time she's walking very, very slow. She dragged her feet in the dirt. Chrysanthemum, 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 she wrote. She even looked like a flower, said Victoria. As Chrysanthemum entered the playground. Let's pick her, said Rita, pointing. Let's smell her, said Joe. Ooh. Chrysanthemum, Chrysanthemum, who did. She did not think her name was absolutely perfect. She thought it was absolutely dreadful. Do you guys get picked on by friends sometimes? Yes. ¿Se burla de usted de los compañeros de vez en cuando? Sí. That's not a nice thing to do, is it? Dos cosas buenas hacerlo, ¿verdad? No. 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 The rest of the day was not much better. During nap time, Victoria raised her hand and said, Chrysanthemum, Chrysanthemum, it's a flower. It lives in a garden with worms and other dirty things. Thank you for sharing that with us, Victoria, said Mrs. Chud. Now put your hat down. I just cannot believe your name, Victoria said, at the students' line up to go home. Neither can I, said Chrysanthemum. She was feeling miserable. Welcome home, said her mother. Welcome home, said her father. School is no place for me, said Chrysanthemum. They said I even look like a flower. They pretend to pick me and smell me. That's awful, isn't it? What do you guys think about that? Is that a nice behavior of the classmates? No. That's kind of bullying, right? Yeah. No es buen comportamiento de los compañeros de clase que estén molestando a sus compañeritos o burlándose de ellos, ¿verdad? Continuamos con la lectura. Okay, said her mother. They're just jealous and envious and regretting and discounted and jealous, said her mother, who wouldn't be jealous of a name like yours. Said her mother, after all, it's absolutely perfect, said her father. Chrysanthemum felt it a little better, just a little bit better, after her favorite dessert, chocolate cake with buttercream frosting. Who likes that? Me. Me. Oh, I'm a chocaholic. I love chocolate. In another evening, filled with hugs and kisses and parties. The night, Chrysanthemum dreamed that she really was a Chrysanthemum. She sprouted leaves and petals. Victoria picked her and plucked her some of the leaves and petals, one by one, until there was nothing left but a scrawny stem. It was the worst nightmare of Chrysanthemum's life. Chrysanthemum wore her outfit with seven pockets the next morning. She loaded the pockets with her most right possessions and her good luck shrines. Chrysanthemum took the longest route possible to school. She stopped and started at each and every flower. Chrysanthemum, Chrysanthemum, Chrysanthemum. The flower seemed to save her. Chrysanthemum. Are you liking it? Yes. It's enjoying the story. Yes. Kind of? Yes. How many have you guys been picked because of your name with some of your classmates? Uno más? ¿Cómo te llamas? What? ¿Cómo te llamas? What is your name? Anthony. Anthony. Dice Anthony que él le ha hecho mucha burla por su nombre, los compañeros de clase. Y esta historia es el libro que estamos compartiendo en la lectura de Reading Across America. Aquí en la escuela Gateway Elementary en la clase del segundo grado de la profesora Kara Parker, pues precisamente tiene muy entusiasmados a los estudiantes. ¿Qué les parece si nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con mucho más con Mari Ravago transmitiendo en vivo desde Gateway Elementary o la primaria Gateway aquí en el área de la 35 calle al sur de McDowell en Phoenix. Regresamos en breve con mucho más de Reading Across America. Voy a terminar la lectura con ellos. Interactar un poquito y después ya la presentamos a ustedes. ¿Mi agua en mi bolsa ya? Y quiero que vayas a ti. Hablar más en cuestión de qué tan importante es para los estudiantes el que se comparta siempre con la lectura. ¿Usted es mamá también? ¿Puedo hablar con mi mamá? ¿Tienes un poquito de aquí o no? ¿Puedo hablar con mi mamá? ¿Tienes un poquito de aquí o no? ¿Qué pasó desde la noche? ¿Mande? ¿Puedo hablar con mi mamá? ¿Para que entren con los estudiantes ayer? ¿Para que entren con mi mamá? ¿Para que entren con mi mamá? con el link, ¿ok? We'll send it to her so you guys can watch yourself. ¿Va a ser divertido? Make sure Karina or Melissa has your email address so they can send it to you. ¿You got it? Sí, sí, está encendido. Y yo lo escucho aquí, estoy haciendo yo. Cuando vayamos a hablar, me voy a pedir un favor. Se peguen mucho micrófono, ¿ok? Tiene que terminar con el microcinto. Entonces, se mueve. ¿Ah, qué? Tres. Se mueve así para un lado, tiene que ir. Cuando venga la otra persona, no es de que me explique que tienen que crearse muy bien. ¿De qué? Ah, ok. Bueno, María esté. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Gracias, Gonzalo. No, a ver. No, no escucho. ¿Sí? Ah, gracias. No, no escucho. No, no escucho. ¡Hola! ¿Quieres estar aquí? Gracias. Esta es una pequeña prensa para trabajar aquí. Gracias. 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 I think we're elementary in La Clase de la Maestra Carter Parker. Estamos disfrutando de Reading Across America. Estamos celebrando la lectura a través del país. Estoy compartiendo con ellos, punto a punto de finalizar, la lectura de este libro, Chris and Timmer, by Kevin Hanks, del día de hoy. Like the reading today, guys? Yeah! Is it getting there? Okay, we're almost done. Let's continue then. That morning the students were introduced to Mrs. Twinkle, the music teacher. Her voice was like something out of a dream, as was everything else about her. The students were speechless. You guys feel that way with Mrs. Parker here? Yeah! Is she out of this world? Yeah! Is she an amazing teacher? Yeah! Awesome! They thought Mrs. Twinkle was an indescribable wonder. They went out of their way to make a nice impression. Mrs. Twinkle led the students in scale. Then she assigned goals for the class musical. Victoria was chosen as the dainty fairy queen. Rita was chosen as the speedy butterfly princess. Joe was chosen as the all-important pixie messenger. And Chris and Timmer was chosen as a daisy. That's another flower, isn't it? Sí! La margarita, ¿verdad? Es otro tipo de flor. Chris and Timmer's daisy. Chris and Timmer's a daisy. Joe, Rita, and Victoria chanted, thinking it was a widely funny. Chris and Timmer loved it. She did not think her name was absolutely perfect. She thought it was absolutely dreadful. What's so humorous? Asked Mrs. Twinkle. Chris and Timmer was the answer. Her name is so long, said Joe. Scarlet fits in her name tag, said Rita, pointing. I am named after my grandmother, said Victoria. She is named after a flower. You have a question? No. Oh, Anthony, you do? No. Okay. My name is too long, said Mrs. Twinkle. It is, said Joe. My name was Scarlet, and a name tag, said Mrs. Twinkle. It would, said Rita, pointing. And said Mrs. Twinkle, I am named after a flower too. You are, said Victoria. Yes, Mrs. Twinkle. My name is Delphio. Delphio. Yes. Have you heard that? No. Is that new to you guys? So let's read some more so we learn, okay? Delphio Twinkle. And if my baby is a girl, I'm considering Chris and Timmer as her name. I think it's absolutely perfect. Chris and Timmer could scarly believe her ears. She hardly could believe what that teacher was saying. She blushed. She beamed. She gloomed. Chris and Timmer. Chris and Timmer. Chris and Timmer. Joe, Rita, and Victoria looked at Chris and Timmer fludgingly. Call me Marigold, said Joe. I am a carnation, said Rita, pointing. My name is Lily of the Valley, said Victoria. Were they making fun at Chris and Timmer by doing that? Yes. Yes. They were still bullying her friend, right? Chris and Timmer did not think her name was absolutely perfect. She knew it. So what was the story? I want to- What is your name again? What is that? Kaden. What is the story? What is the lesson in this reading? ¿Cuál es la lección que aprendemos en esta lectura? ¡Coge! Les digo que venga a compartir cuál fue la lección que le dejó esta lectura. Ok, I need you to tell me your name very loud into the mic. ¿Judarian? ¿How old are you? Eight. Tiene ocho años. ¿Su nombre es otra vez? ¿Say your name? Eso, porque lo bautizo yo. ¿Cuál fue la historia? ¿Cuál fue la lección de este libro? No debería ser malo con ella. Debería intentar estar con ella. Incluso su nombre es muy largo, solo debería intentar ser hermosa. ¡Guau! Muchas gracias. Él sí escuchó la lectura. Dice que no debes de burlarte de los compañeros, que debes de tratar de llevarte bien con los compañeros. Y sobre todo, si el nombre está muy largo o muy extraño, no debe ser motivo para que te burles de tus compañeros. A ver, alguien que me hable español, que me venga a decir tú, mija. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Queremos saber si aprendieron la lección que tiene esta historia. Es lo importante. Son los estudiantes de segundo grado de la maestra Carl Parker. ¿Cómo te llamas, mija? Anaí. Anaí, qué hermoso nombre. ¿Y cuál fue la lección que aprendiste en esta lectura? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Sí, no... No... ¿No burlarte? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que te gustó? Me gustó... ¿El nombre? Sí. ¿Qué más? Y como la maestra... ¿La defendió? Sí. Como está una flor también. Ah, también se llamó la flor. Gracias por compartir, Anaí. ¿Alguien más si quiere compartir qué le gustó del libro? A ver, tú, mija. Ven para acá. Y luego tú. Vengan las dos corriendo y corriendo. Tenemos espacio para que me platiquen un poquito qué fue lo que aprendieron en esta lectura. Y por qué les gusta leer. ¿Cómo te llamas tú? Ashley. A ver, Ashley, acércate al micrófono. Y dime, ¿qué fue lo que te gustó de esta lectura? Me gustó que la maestra dijo que le gustaba mucho el nombre y que le iba a llamar a su hija, Cristian Zaman, también. Ahora dime, ¿a ti te gusta leer y por qué te gusta leer? Porque puedes dejar tu información y ver lo que hace en las fotos. ¿Te gustaría ser una autora de libros, escribir libros cuando crezcas? ¿Te llama la atención eso o no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Leer también. Leer también. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Que no quieren jugar. Y eso no es buena manera de comportarse, ¿verdad? ¿Te duelen los sentimientos? ¿Te llenan tus sentimientos cuando haces eso? Sí. Y tú no lo harás con nadie, ¿verdad? No. ¿Y por qué te gusta leer? Porque soy grande y quiero leer. ¿Quieres leer. ¿Quieres leer más? ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? ¿Quieres hacer una maestra, un policía, un bombero, una abogada, una doctora? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Una maestra. ¿Y tú crees que leer te va a ayudar a llegar a esa meta? Sí. Sí. Perfecto. ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué quiere decir que va a buscar una buena educación, una educación superior? Y es a esta corte de edad cuando uno debe de estar enfocándonos y también invirtiendo el mayor tiempo posible como padres de familia. ¿Qué les parece si nos vamos a una breve pausa comercial? Y precisamente vamos a regresar hablando con varios padres de familia, empleados también de aquí de la escuela Gateway. Estamos en vivo desde la primaria Gateway en lo que es el área de la 35 calle al sur de la McDow. Con Mari Rávago el día de hoy, Periodismo con Propósito en vivo desde el salón de clase del segundo grado de la maestra Kara Parker. Regresamos en breve con Mari Rávago aquí en la 11.90. La escuela primaria está ubicada en el área de la 35 calle al sur de la McDow. Hace unos instantes compartíamos una lectura con los estudiantes del segundo grado. Christian Demmel es el nombre del libro escrito by Kevin Hennessy. Y esto es porque estamos uniéndonos a los esfuerzos de esta semana que se realizan a través de toda la nación. Reading Across America. donde se trata de, de alguna manera, motivar a todos los jóvenes, a los niños, de obtener esa pasión, ese entusiasmo por la lectura. Porque es ahí donde van a salir hacia el éxito, donde se van a preparar. Y en este segmento queremos darle la bienvenida a varios padres de familia y también empleados de la escuela Gateway el día de hoy. A ver si no las bautizo, señoras, ¿eh? Vamos a empezar con Claudia Cocova. Ella trabaja aquí en la escuela, pero también es madre de familia. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Más cerquita su micrófono. Ahí vamos, de nuevo. Gracias y gusto a todos y gracias por estar aquí. Y sí, orgullosamente tengo dos hijos. Uno en la universidad y ahorita uno en el mismo distrito de esta escuela. Uno de los motivos por qué estoy trabajando aquí por mi niño. Ahorita vamos a que nos platique un poquito cómo la lectura, pues, ayudó a que su hijo haya llegado a la universidad. Y ese es el tipo de historia que queremos compartir como comunidad. También le mandamos un caluroso saludo a Óscar Hernández, uno de nuestros radioescuchas, que se comunica vía texto. Él está en sintonía de con Mari Rábago y le encanta el que se esté participando en motivar a los niños a la lectura. Y es ahí donde dice que está la tierra fértil para estos cerebritos, nuestros hijos, que es el futuro de esta gran nación. Así que felicidades y gracias a Óscar por estar en sintonía. También se une a nuestra conversación el día de hoy. Norma Carrasco. Ella también trabaja aquí, pero tiene a sus hijos también, ¿o me equivoco, Norma? No, mis hijos ya también de aquí. Pero estuvieron aquí. Sí, son mis hijos de Kindergarten hasta los 2 grados. La vida es la de la universidad del año pasado. Y tengo un mejor de colegio. Perfecto, ahorita nos va a platicar. Y la tercera, que según esta plática, que parece plática entre comadres, porque vamos a platicar de qué hacen ellos como madres de familia para que sus hijos puedan estar más enfocados en la lectura y, por supuesto, que hagan mejor en sus clases y en sus grados. Rosa Sandoval, gracias por estar con nosotros, mamá de familia. Y usted sí tiene a sus hijos aquí todavía, ¿verdad, Rosa? Tengo una niña y tengo una nieta aquí. Niña y nieta. Óyeme usted. Mira nada más. Doble con rondiza, ¿verdad? Platíqueme un poquito, Rosa, qué tan importante es para usted como madre de familia y ahora de abuela también el que se apasionen por la lectura. ¿Por qué cree que usted es tan importante en motivar a nuestros hijos para que lean? Estamos en la época de los videojuegos y tantas cuestiones electrónicas que quizá están alejando a nuestros jóvenes y los niños de la lectura. Para mí es muy importante lo de la lectura, especialmente porque años atrás a nosotros no se nos llevaba esa oportunidad. No había tanto énfasis, ¿verdad? Exactamente. No se nos estaba esa, ¿cómo se puede decir? Que nos guiaran, que nos guiaran. Es importante que nos... Que los motivaran. La motivación. Eso era. Y para mí ha sido muy importante que aprendan, que salgan adelante. Al igual como ella, también mi hijo ya se ha graduado en la universidad. Y tengo... ¡Qué orgullo! Felicidades. Sí, tengo otra que está en la high school. En la preparatoria. En la preparatoria. Y tengo también varios que las han dado por 2006. No más. Nada más. Y aparte, ¿qué es mi escuela? ¿Qué tal era tan difícil? Pero qué bonito. Porque la mayoría de nosotros somos inmigrantes. Y llegamos a este país, Norma, a salir adelante. Correteando el sueño americano, digo yo. Pero el sueño americano está detrás de una buena educación, la educación superior. Tenemos una campaña que ha dado mucho de qué hablar y nos llena de satisfacción junto con los colegios comunitarios del condado Maricopa. Juntos podemos más. Porque para sacar adelante a nuestros hijos y que vayan al colegio, a la universidad, se requiere no solamente de los padres, sino de toda la comunidad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro que sí. Yo nunca pregunté a mis hijos, ¿vas a ir a la escuela? Yo les pregunté, ¿qué vas a estudiar? Eso. Y siempre les digo a las mamás, no le pregunten a sus hijos, ¿vas a ir a la escuela? No, díganme de una vez. Desde chiquitos. Importante no darles que sea una opción el ir o no a la escuela, sino que de alguna manera, Claudia, sea una meta llegar para nuestros hijos. Y la lectura ahí es el paso principal para que ellos puedan tener esas metas de ir al colegio, de ir a la universidad. Porque los estudiantes que no pueden leer bien, que no les gusta leer, por lo general no tienen buenos grados, no avanzan dentro del sistema educativo, ¿correcto? Un ejemplo, sí, claro que sí. En mi caso tengo un niño también que está en la universidad. La base, la lectura, es fundamental. Fundamental para que puedan crecer, sea lo que vayan a hacer ellos en su vida, les ayuda mucho. Tengo uno más pequeño que batalla un poquito, pero entre el grande y yo trabajamos con él duro, duro, duro con la lectura, porque sabemos que es la base, la base fundamental para que ellos puedan tener un buen futuro. El estar moliendo, como decimos muy coloquialmente, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Es importante porque le están insistiéndole, pero hay maneras creativas, como madres de familia, me imagino que ustedes han inventado de cierta manera para que sus hijos tengan ese amor por la lectura. Por ejemplo, tú, Claudia, ¿qué has hecho para que con este niño más pequeño que no le gusta tanto la lectura, cuáles son algunas de las cosas que hacen tú y tu hijo el mayor para que él pueda leer y disfrutarla? Lo que más hacemos con él es leer más que nada cuando salimos. Cuando salimos a partes, cuando viajamos, que nos toma un poquito... Más de tiempo llegará. Más de tiempo llegará donde vamos a leer. Entonces, leemos. Todos leemos. Los que vamos. El choper no, ¿verdad? Ya me había asustado yo. Pero los tres tratamos de leer y es cuando a él le llama más la lectura. Eso siempre he hecho con mis hijos. Yo también en el carro, cuando estaban pequeños, empezaba a repetir las letras del abecedario, los números, los colores, las figuras. Entonces, eso es interesante. Qué bueno que los compartas. ¿Usted qué es lo que ha hecho, Norma, para motivar a sus hijos desde muy temprana edad por la lectura? ¿Cuáles son algunas de las cosas así fuera de lo común que usted hacía para que ellos pudieran leer o les gustara leer? Yo tuve buena suerte que a todos mis hijos les gustó siempre leer, pero siempre buscando los libros que más les interesaban y que me llamaban la atención a mí. Y no importa qué tipo de libros vayan a leer, ¿verdad? Si es de ciencia ficción, lo importante es que tengan el hábito de la lectura. ¿O me equivoco de alguna manera, Rosa? No. Eso es cierto. Esa es cuestión de que les llame la atención. Más aparte, uno también, leer con ellos. Eso, el pasar tiempo. Porque estamos en una época, llegamos aquí buscando el sueño americano y de repente trabaja la mamá, trabaja el papá y los pobres chamacos corriendo de un lado para otro, no saben ni para dónde irse. Ahí es donde está la clave. Esos pequeños momentos, pero tiempo de calidad que podamos pasar con nuestros hijos. ¿Usted lo hacía entonces? Sí. ¿Lo hace todavía? Lo hago todavía. Mi tiempo de calidad para ellos es poco, pero se los dedico. ¿Y cuáles son algunos de los libros que les gusta leer cuando usted lo hace con ellos? ¿Les gusta leer cuentos? ¿Les gusta leer cosas de ciencia ficción o de historia? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Bueno, dependiendo del estudiante. Uno es que es ciencia ficción, otro es que historias, otro de que, por ejemplo, a mí me gusta leer históricos. Históricos. De las ideantes. Entonces, yo agarro un libro, yo me pongo a leer, ellos agarran sus libros, ponen a leer y, pues, comparten tiempo en familia. Perfecto. Y usted que nos está escuchando, nos está viendo a través de Ustream también, creo yo que ya tienen algunas ideas de lo que hacen estas madres de familia para apoyar a sus hijos a que vayan cultivando esa pasión por la lectura. Regresamos en vivo desde la escuela primaria Gateway en el área de la 35 calle al sur de McDowell con Mari Rávago Periodismo con Propósito y uniéndonos a este esfuerzo de esta semana que es Reading Across America. Regresamos en breve con mucha más información de cómo usted también puede unirse a los maestros de la escuela de sus hijos, a otras amistades para generar este entusiasmo por la lectura. Regresamos en breve con Mari Rávago. Recuerde, esto es Periodismo con Propósito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 educativo, académico, y que puedan ir al colegio o a la universidad. Ya estamos cansados de escuchar que somos la minoría menos educada, pero va a tomar esfuerzo comunitario entre todos para cambiar y revertir estas estadísticas. Usted ya mencionó la palabra clave, Mari. Esto es un esfuerzo de equipo entre los papás, los maestros y los hijos. Los hijos usan un pequeño tiempo del día con nosotros aquí en la escuela, pero la mayor parte del tiempo está en su casa. Entonces, establecer esa comunicación, esa vía de comunicación padre-mamá-papá con los estudiantes y los maestros es extremadamente beneficiosa para el desarrollo de sus hijos. Los papás comprometidos siempre están checando qué hay de otra día, qué hiciste, cómo saliste, cómo te portaste. Ya escucharon, papás. Ahí es donde está la clave. Se lo está diciendo el maestro de sus hijos, muy importante. Disculpe que lo interrumpa porque tenemos escasos minutos, maestro, pero yo... Muchas gracias, mrs. Parker. Muchas gracias por dejarnos estar aquí, live from your classroom. Muchas gracias por compartir con este momento especial que estamos viviendo across America. Oh, bien, muchas gracias. Me encantó haberte aquí y participar en esta única experiencia para ellos. Le estábamos dando las gracias a la maestra Cara Parker, que es la maestra de segundo grado de este salón donde nos encontramos. Si usted nos está viendo vía Ustream, pues estamos rodeados de caritas emocionantes. Y digamos, ¿cuál es el porcentaje? Porque yo puedo verlo, de latinos en esta escuela. Yo creo que esa va como un 80. Un 80% de estudiantes son de origen latino, como podemos ver, lo refleja también el segundo grado. Están súper emocionados de tenernos el día de hoy. Para Rosa, Claudia y Norma, ¿qué ha sido lo más especial de ver que la comunidad también se involucra en la educación de sus hijos? A ver, Claudia. ¿Por qué es importante que lo hagamos como comunidad y no solamente individualmente cada quien en casa? El crecimiento es importante, individual o en grupo, porque es el crecimiento de todos los latinos. Se demuestra lo que uno puede hacer y a lo que viene aquí, a seguir y a luchar para progresar y tener un mejor futuro. Y ahora, hablando, seguiendo con esta situación del chisme, señor Ramos, que no nos gusta pero sí nos entretiene, ¿por qué fue idea suya el invitarnos a que vinieramos a estar con Reading Across the Rainbow? ¿Por qué usted pensó que era importante para los alumnos y para los padres de familia el tener acuerdos de trabajo? Ah, muy fácil. Quiero que los niños vean que las personas hispanas también pueden tener éxito en lo que ellos desarrollan. Y Reading Across the Rainbow is un excelente ejemplo de cómo una persona exitosa se desenvuelve. Pues muchísimas gracias por las fotos. No estaba esperando eso en la cuestión de la respuesta. Pero también toma equipo y usted puede ver alrededor, que es las que trabajan detrás de las cámaras y los micrófonos. Me está dando cuenta del fabuloso equipo de trabajo que usted tiene y definitivamente requiere talento para tener este equipo que usted tiene. Y estamos disponibles para usted, para la comunidad de Esperiodismo con Propósito. Queremos agradecer infinitamente. Thank you very much, Mr. Factor, por having us here. A Rosa, a Claudia y a Normi. Y por supuesto, al Maestro Alberto Ramos por habernos hecho la cordial invitación. A usted en sintonía, Gonzalo Moreno, Los Contrones. Y a personal de Conmary Ravago. Dora Jiménez, Karina Montoya y por supuesto, Melissa Díaz, que han hecho un excelente trabajo. Chicos, ¿cómo nos despedimos? Gracias, que se hagan un excelente día. Con Conmary Ravago, periodista por propósito aquí en la 11.90. Pasen un excelente día. We did across America el día de hoy en la 11.90. ¡Bravo! ¡Great job, guys!